Buenas tardes y bienvenido a esta primera edición de Innovación Cardiovascular Solás y Casi en alianza con la Innovation in Cardiovascular Intervention de Israel, el ICI, y la Cardiovascular Research Foundation. Entonces, parafraseando a Platón, decimos que la necesidad es la madre de la invención. Por una necesidad se cruza el límite, agregamos nosotros. No hay mayor estímulo para el conocimiento que cierta dosis de cambio. La innovación es el ADN de la cardiología intervencionista. La constante innovación en nuestro campo expande exitosamente la terapia basada en la terapéutica por cateterismo. Hay una trilogía de argentinos que revolucionaron la cardiología. Dos de ellos están hoy aquí y René Favaloro está permanentemente en nuestra memoria, a quien dedicamos esta sesión. Queremos presentar brevemente Innovacasi en Solás y Casi como un modelo regional. Esta ha sido una decisión del colegio armar el brazo tecnológico del Casi. La agencia de innovación Innovacasi es el departamento de esta competencia en el Casi. Esta iniciativa es una plataforma enfocada en la innovación y el desarrollo tecnológico en el campo de la intervención cardíaca y vascular. Es una apuesta del colegio a las prácticas innovadoras, al cambio, a la mejora continua y al mismo tiempo un hecho motivador y de compromiso con los valores de nuestra organización y su gente. En esta sesión descubriremos las últimas innovaciones, los desafíos, los avances y barreras, tecnologías y tratamientos y el estado de la industria que se centra en la cardiología intervencionista con tópicos de medicina regenerativa, de inteligencia artificial, intervencionismo coronario percutáneo con robótica y procedimientos automatizados inteligentes, intervencionismo en la enfermedad valvular estructural y el soporte hemodinámico en intervencionismo de la insuficiencia cardíaca, la CRISPR inteligencia, revolución digital cardiológica. Deseo presentar a la audiencia a los importantes y verdaderos innovadores que hemos escogido que son inapelablemente la vanguardia, los más perceptivos, los que se adelantan pues ven hacia dónde evoluciona el procedimiento, donde sus conceptos y teorías, pasados los años, siguen siendo fundamentales y determinantes. Tuvieron ideas decisivas y crearon tecnologías que fueron anticipaciones del porvenir y de una enorme importancia práctica, pioneros de First in Mind y de hacerla accesible a la mayor cantidad de gente posible que con la prueba del tiempo aparecen sencillas y caminando por sí solas. Me refiero a Julio Palmas, Juan Granada, Chaim Lotán y Juan Carlos Parodi, interactuando con un panel con expertos integrado por Alexander Abisaí, con la periodista científica Nora Ball y con el doctor Alejandro Ocherro. Es un honor y un privilegio para nosotros contar con ellos en esta sesión del Congreso Solás y Casi. El doctor Alberto Hendler y el doctor José Luis Leila Pond van a moderar, junto conmigo, esta sesión. Por favor, Alberto, te doy la palabra para la presentación. Estás muteado. Ok. 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 ¿Escuchan? Sí. Ok. Vamos a cambiar al inglés porque soy el privilegio. Cambio al inglés, entonces tengo el honor de presentar al profesor Heim Lotán. El profesor no necesita ninguna presentación, ya que es muy reconocido, fundador y director de FICI, que es el congreso más importante y el tema del profesor Lotán va a ser la era de la salud digital. Heim, te cedo la palabra. Muchísimas gracias y quiero agradecer a todo el comité organizador por esta invitación y a todos agradezco por escucharme. Espero que puedan ver la pantalla. Ahora sí. Entonces, muchas gracias, gracias por todo y especialmente, como decía, por la invitación. Mi tema trata sobre la evolución, algunos, perdón, revolución, algunos le llaman evolución digital en cardiología porque justamente estamos enfrentando una nueva era desde siempre hemos visto como el mundo ha cambiado rápidamente y hace 50 años era así y hoy se ve de esta manera totalmente un mundo totalmente distinto, inclusive los bebés nacen con la tecnología, ya saben utilizar la tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿puede la salud digital ayudar a resolver el problema de la salud? Y lo primero es, ¿qué es la salud digital? Es la convergencia de muchas tecnologías con salud, cuidado de la salud, la sociedad para mejorar la eficiencia de las prestaciones de la salud. Es la disciplina que implica el uso de la información y tecnologías de la comunicación. Y estas tecnologías incluyen tanto hardware como software y también incluyen la telemedicina, análisis basado en web, emails, teléfonos celulares, etc. Entonces, estoy hablando de, voy a hablar de distintos temas. El primero, ¿cuál es el cambio en el ecosistema? Y voy a hablar de lo que llamamos los tres P más importantes, el paciente, el médico y también los que pagan, los contribuyentes. Vamos a hablar del monitoreo remoto, que se ha convertido en algo muy importante, las necesidades en medicina cardiovascular, la seguridad cibernética y los pasos a seguir en el futuro. Hemos visto la revolución digital en el último tiempo y esta es la conexión. Esta diapositiva, bueno, indica que el 80% del mundo está conectado a algún tipo de dispositivo móvil y solamente un 4%, 40% tiene un cepillo de dientes. Entonces, podemos ver lo conectados que estamos ya. Y no solamente las compañías en general están conectadas, sino también las grandes farmacéuticas y particularmente Google se ha convertido en la empresa digital más grande. Y hoy las empresas tecnológicas están trabajando de manera conjunta con la farmacéutica y se puede observar que la mayoría de las grandes compañías como Philips, como Samsung, Alibaba, todas están convergiendo en los ecosistemas de la salud digital. Y la experiencia es particularmente con la aplicación, si las aplicaciones son realmente llegan a los estudios, si desde el punto de vista de la usabilidad, si son fáciles de utilizar y si son eficaces. Entonces, el ecosistema que tenemos está cambiando muy rápidamente. Pasemos ahora sobre las tres P, los pacientes. Los pacientes, es para todos, para el paciente es fácil de utilizar, también es seguro, para los profesionales de la salud también es muy fácil poder monitorear los resultados, la eficiencia, y también para los que pagan, los contribuyentes, porque no es costoso y es una buena forma de comunicación. Lo cual nos lleva a esta pregunta, cómo la medicina, cómo va a ser en 20 años, en 30 años, si va a ser este tipo de médico, por ejemplo, este o esto, es lo que va a ser el futuro, el médico del futuro. Y me parece que nos van a reemplazar, que es uno de los impulsores de la tecnología, dice que en pocos años la tecnología va a reemplazar el 80% de los médicos, y la pregunta es cuál va a ser nuestro rol en la próxima era. Y la otra pregunta es cuál es el uso del monitoreo remoto, y podemos observar que esta es la era de la aplicación. Si entramos a Samsung o a un iPhone, hoy tenemos más de 300.000 aplicaciones distintas sobre medicina, por ejemplo, monitoreo para entrenamiento, nutrición, lo que fuera. Entonces, hoy es la era de la aplicación, y no solo eso, sino que también tenemos una epidemia de wearables. Todos los kits, podamos pensar de Apple, el Fitbit, con el anillo, tenemos la Simband de Samsung, etc. Y si así rápidamente vemos, tenemos una explosión de tecnología de la salud conectada, y esto nos va a ayudar a que el paciente esté monitoreado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y el otro tema son los biosensores, pequeños sensores. Si observamos aquí, es un biosensor en un milímetro cuadrado, es realmente increíble. Aquí podemos observar algo tan pequeñito que puede contener mil millones de... Y se puede registrar toda la información que querramos con radiofrecuencia, y en el futuro vamos a poder ver millones y millones de sensores. También ahora, en el año 2020, todo hoy, todo está sensoreado, tenemos sensores wearables que se llaman o que se utilizan, y cada movimiento, cada músculo es monitoreado por sensores. Esto es de la revista Time, que dice, en el futuro, nunca vamos a estar desconectados. Las 24 horas del día, los 7 días del año, todo va a estar monitoreado, el ritmo cardíaco, la presión, saturación, etc. Electroarrhythmia, todo, todo monitoreado. Entonces, vamos a pasar a una era en donde toda la inflamación va a estar disponible en la nube, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las necesidades de la cardiología, el impacto. Una de tres muertes se debe a una enfermedad cardíaca o ASV, 17 millones de personas que mueren todos los años por enfermedades cardíacas, y 7 mil en China, acabo de dar una conferencia en China, y allí 50 pacientes murieron en ese momento, también en Estados Unidos. Y si observamos esto, las enfermedades de las válvulas cardíacas, la tecnología digital tiene que avanzar mucho en ese sentido. También la muerte súbita, hipertensión, insuficiencia cardíaca, especialmente el COVID, que ya estuvieron hablando un poco, y la población está envejeciendo y quiere vivir mejor y más tiempo. Y parte de esto es a través de la salud digital. Tomemos, por ejemplo, el monitoreo de la insuficiencia cardíaca, que es uno de los problemas más grandes, que tenemos 25% de las ambiciones hospitales, se deben a este tipo de insuficiencia, y aquí el paciente va a tener todos los sensores, que va a entregar toda la información al clínico, variabilidad, strokes, etcétera. Entonces, el paciente va a estar constantemente monitoreado, y de esa forma se va a poder prevenir esta exacerbación aguda e insuficiencia, y también vamos a tener toda la información en línea, electrocardiogramas, arritmia, temperatura, etcétera, etcétera. Y les digo que ya vamos a ver que todo esto, hay empresas que ya dan toda esta información en las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Otro tema importante que surge de todo esto en la era digital es la ciberseguridad. Y es un tema realmente muy importante, porque vemos cada vez más ciberataques, y la pregunta es, ¿por qué los hackers, por qué les interesan los datos de la salud? Bueno, porque el cuidado de la salud es algo muy importante, los datos que hay en los archivos son muy importantes, son muy costosos, y no solo eso, sino que también se puede hackear, y si tenemos, por ejemplo, un marcapasos u otro dispositivo, podemos reprogramarlo y matar a los pacientes, y no sé si ustedes saben, pero Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos durante el gobierno de Obama, que había recibido un trasplante de corazón, y bueno, estaba preocupado por el pulso cardíaco. Entonces, así resumiendo, el futuro, ¿cuál es el futuro de la salud conectada, en la salud digital? Bueno, estamos yendo cada vez más hacia lo que yo llamo el doctor digital, el médico digital, es decir, en donde todo, vamos a tener toda la información allí, y el libro que fue publicado hace unos años, que se ha llamado el doctor digital, ahora se está volviendo realidad, porque la gente cree que en unos pocos años vamos a tener un punto de salud, un lugar de salud donde podamos consultar en la cocina, y vamos a poder hablar con el médico, y hacernos todos los chequeos, y hacernos todos los controles en nuestras casas, y el médico va a poder controlar al paciente, y ver si el paciente no cumple, también puede ver, por ejemplo, si el paciente puede estar tomando la medicación o no, inclusive va a haber pastilleros inteligentes y distintos alertas de actividades para que el paciente se le avise que no está tomando la medicación. Y también tenemos lo que llamamos Big Data y Analytics, o analítica, para tener toda la información en algoritmos sofisticados, de esa forma se va a poder saber exactamente qué está sucediendo con el paciente, sobre epidemiología, también los estudios, sobre los fármacos, y también en cuanto a cuidado personalizado, vamos a poder, por ejemplo, basado en el genoma, la formación para los distintos controles médicos, y hay muchas empresas que ya están trabajando en pequeños sensores, muy pequeños sensores, para que en el futuro los dispositivos, por ejemplo, los TAVI, no sean una válvula, sino que sea una válvula inteligente, que tenga un sensor que indique y controle el flujo, y así uno va a poder saber si va a haber un caso de restenosis, y luego ese flujo va al médico, sin que el paciente tenga que hacer el control. Entonces, todo el ciclo de cuidado de la salud va a cambiar. Aquí tenemos el paciente, por ejemplo, el paciente monitoreado, y parte de la información va a ir directamente al teléfono inteligente, y del smartphone va directamente al médico, o se va directamente a la nube, y del médico también va a la nube, pero el médico puede prescribir un medicamento, ir directamente al proveedor, mandarlo al paciente, es decir, todo el ciclo de la salud va a cambiar completamente. La revolución del COVID también nos ha traído cosas buenas y cosas malas. Por una parte, podemos ver que el mundo ha cambiado completamente, y la era del COVID, no sabemos cuánto va a durar, pero sí sabemos que hay cambios genéticos que van a ir cambiando con el tiempo. Y lo bueno con respecto a la pandemia y lo digital, es que ha habido una aceleración en cuanto a la adopción de la tecnología. Podemos ver que Amazon, Facebook, Microsoft, han cambiado abruptamente, Zoom, como podemos observar, ha cambiado nuestras vidas, en vez de tener una reunión persona a persona, hoy estamos cada uno en nuestros lugares. Amazon, por ejemplo, tuvieron que contratar a 100.000 personas para poder satisfacer la demanda, y COVID ha cambiado enormemente el mundo, y también el mundo digital. La salud digital también ha sido afectada por la pandemia desde la prevención, el diagnóstico, los testeos, también el monitoreo de pacientes, y también el tratamiento. Tenemos el tratamiento en el manejo de cuarentenas, y también el manejo intrahospitalario, y también tenemos ahora el manejo poscuidado. Es decir, y mucho de esto se está haciendo a través de la tecnología médica y digital. Entonces, COVID lo que está haciendo es mejorando todo esto, y esto nos lleva al hecho de que los inversores, perdón, están invirtiendo, y esto ha comenzado en el año 2020, se está invirtiendo muchísimo en telemedicina, monitoreo remoto en el 2021 y 2022. Vamos a ver la cantidad de empresas nuevas, en empresas de dispositivos. Vemos que las empresas digitales van a ir creciendo cada vez más. Por ejemplo, en un país tan chico como Israel, tenemos miles y miles de empresas digitales nuevas, y eso ha ocurrido en los pocos años pasados. También tenemos malos efectos del COVID, todos lo sabemos, pericarditis, etcétera, no vamos a entrar en eso. Pero para la cardiología también, el COVID ha hecho muchos cambios, ha traído muchos cambios. Resumiendo entonces, la revolución digital está aquí, y el siglo XXI es el siglo de la revolución digital, en donde vamos a ver muchos cambios, y tal vez las grandes empresas farmacológicas van a ser el Google de hoy. Resumiendo entonces, creo que en los próximos años vamos a ver un futuro completamente distinto, la biotecnología, la inteligencia artificial, la realidad virtual, vamos a ver muchos cambios, telecomunicaciones, donde vemos que está creciendo rápidamente, y por supuesto, la robótica que ha sido mejorado muchísimo por las redes y la tecnología digital, y van a ir cambiando completamente el futuro y la forma en la que practicamos la medicina. ¿Dónde estamos? Estamos como en el medio, estamos como en la mitad. No sentimos la revolución, pero estamos en el medio de una gran revolución, tal vez la más grande de todas las revoluciones en el campo de la medicina. Perdón, la última diapositiva. Una cita de Steve Jobs que dice, ahora es uno de esos momentos en el que usted está influyendo en el futuro, y yo creo que vos y yo estamos en el medio de una revolución que va a cambiar completamente el cambio del campo de la medicina. Con esto quiero agradecerles muchísimo e invitarlos a ICI 2021, esperando que podamos tener un evento en persona en Tel Aviv en diciembre del 5 al 7. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue un pantalloso increíble. No sé si hay preguntas, algo para comentar. Por parte de los moderamores, creo que les puedo decir que aquí en Tel Aviv estamos enfrentando un verano muy duro y creo que tenemos que continuar con la siguiente presentación, así es que no sé si hay alguna pregunta, algo para comentar. Si me permites una pregunta. ¿La tecnología avanza más rápido que la biología? A veces la tecnología es más rápida, a veces la biología es más rápida. Creo que el coronavirus nos demostró que el mundo entendiera que la biología es muy importante y ahora en mérito de la biología y la tecnología, la combinación va a cambiar la medicina y que en el 2030 la medicina va a ser totalmente diferente. Estamos en el medio de esta transformación. Muchas de las startups comenzaron hace uno o dos años atrás, pero creo que hace cinco años. En cinco años la medicina va a ser completamente diferente. ¿Y cuál es el futuro de los médicos entonces? ¿Los médicos van a ser reemplazados por las máquinas o qué es lo que va a suceder con los bisturís? Creo que va a haber un gran cambio en el mundo de los médicos, los robots, la cirugía robótica va a avanzar. Y les puedo contar que hay una empresa en Israel, por ejemplo, que está trabajando en la cateterización desde una PlayStation Sony y en Argentina o Brasil cateterizar desde allá a India. Y eso es, hasta en cinco años ya va a suceder. Es muy difícil para nosotros comprender esto, pero la medicina va a cambiar muchísimo. Le dije a mi hije que vaya y practicar la psiquiatría, porque yo sé que la esposa de Juan es una psiquiatra y en la psiquiatría van a tener más trabajo, me parece. ¿Puedo preguntar algo? Los mismos médicos ejercen un efecto placebo en los pacientes. ¿Eso se va a perder? ¿Y la omnipresencia, bajo la omnipresencia de la tecnología? Creo que parte de eso se va a perder, sí, porque tenemos ese toque personal. No es solo el efecto placebo, sino también ese toque personal. Y creo que es parte del precio que vamos a tener que pagar con la medicina moderna. Por otro lado, van a poder hablar con sus pacientes para obtener la información de ellos todo el día, todos los días de la semana. Los avances tecnológicos tienen cosas buenas y malas, pero es una revolución que no podemos detener. Y es por eso que dije que es una evolución o una revolución, o ambas. Estamos en el medio de esta evolución, revolución, y no la podemos detener. ¿Y vos crees que la pandemia aceleró la aprobación de la telemedicina? Sí, yo creo que sí, porque cada vez hay más empresas. Hace unos pocos años, la mayor parte del dinero se ponía en los dispositivos, y hoy veo que cada vez más inversores ponen mucho dinero en lo digital. Y si ponen los gruesos del dinero en lo digital, eso es el futuro. Es porque eso es el futuro. Tengo una pregunta con respecto al abordaje regulatorio para acceder a los datos de los pacientes. ¿Vos crees que este va a ser un problema muy candente? ¿Vos crees que los pacientes van a querer que se acceda a sus datos o algo que va a pasar electrónicamente? Bueno, todos los ciberdatos, yo solo abordé una puntita de todo lo que puede ser, pero las empresas cibernéticas y la FDA está al tanto y está cambiando las reglamentaciones. Hay nuevos white papers con respecto a la protección de sus datos y el déficit cibernético está avanzando muy rápidamente en la medicina. En el pasado, las grandes empresas cibernéticas eran principalmente en lo que eran las tecnológicas financieras. Pero hoy por hoy hay muchas empresas cibernéticas en lo que es la medicina porque entienden la importancia que tiene, pero pueden hacer que el paciente sea paciente sin tener sus datos personales. Pueden no estar los datos, pero puede tener la habilidad de identificar a un paciente en particular. Las nuevas empresas van a saber dónde están todos los datos, pero no van a identificar muy bien el paciente, exactamente el paciente. Creo que el tema de la ciberseguridad es muy importante por la cantidad de ciberataques y ciberamenazas que se están recibiendo en la telemedicina. Es un campo muy, muy cuestionado. Y la seguridad de los servicios, vos lo enfatizaste en tu presentación. Sí, eso lo enfaticé porque me di cuenta que hay varias, pocas empresas de ciberseguridad en Israel. Hace dos años no había ninguna y ahora hay varias que han comenzado porque se han dado cuenta de que esto va a ser un mercado potencial muy potable y la ciberseguridad va a ser una parte muy importante. Sí, sí. Bien, creo que con eso, países sobre todo emergentes, creo que van a quedar a la parte. So, I would like to thank you very much, all of you. Quiero desearles una exitosa reunión y a todos, cuídense. Gracias. El próximo disertante. ¿Se escucha bien? Tengo un eco. Vamos a continuar con el próximo disertante. Tienes un eco, David. No sé, por qué me parece. Hola. Se escucha, se escucha bien. Sí. El próximo disertante es Juan Granada, que es director ejecutivo y director de innovación del Cardiovascular Research Foundation, Skirwald Center for the Innovation in Nueva York. un centro innovador de excelencia que hemos visitado recientemente. Así que, Juan, te doy la palabra para tu intervención. Gracias, David, y primero que todo, un agradecimiento grande a todos por la invitación. Y de verdad que es algo muy importante que estemos integrando ahora sesiones de innovación a este tipo de cursos en Latinoamérica. Voy a cambiar a inglés de ahora en adelante. Ana. Gracias nuevamente por la invitación. Y lo que voy a hacer en esta presentación es darles un pantallazo general de las tendencias y oportunidades tecnológicas más importantes en la innovación médica tecnológica. Una de las cosas que vemos cuando vemos la gente que tenemos en esta diapositiva y toda la historia del campo, siempre nuestro campo ha estado lleno de mucha gente, con muchas ideas, pero que se han ido implementando a lo largo de los años, que nos han traído a donde estamos hoy. Y todo el mundo, por ahí, referencia a Grunzec como uno de los pioneros de nuestro campo, porque fue el que impulsó la primera angioplastía coronaria en humanos. Si volvemos y vemos la historia de nuestro campo, es muy rica, porque tiene historias de innovación, nuevas tecnologías, nuevas técnicas y procedimientos, nuevos dispositivos, y siguen propulsando este campo hacia adelante, hasta el punto que hemos llegado hoy. Podemos volver a 1999, donde se hizo la primera cateterización, cateterismo, el primer cateterismo para poder acceder al corazón. Las historias de Mason Zones con la primera angiografía, cinecoronografía, y con Church Daughter con la primera PTA periférica, Melvin Jackings con el desarrollo de la tavern. Y acá vemos en 1977, los que crearon el nuevo campo sin el desarrollo de esta técnica y de este procedimiento, es gracias a ellos a que estamos donde estamos hoy, tenemos que ser muy agradecidos a todos los pioneros del pasado que realmente contribuyeron muchísimo en nuestro campo y nos han traído donde estamos hoy, ¿no? El segundo componente importante en nuestro campo de innovación ha sido la ciencia. No creo que haya un campo en medicina que haya realmente combinado los desarrollos científicos con los desarrollos tecnológicos y la diseminación tan grande de datos de investigación. La investigación, la ciencia que se hace en nuestro campo es increíble, con relación a todos los inventos para poder avanzar en nuestro campo. Es increíble, si vemos la historia de la innovación de los dispositivos, realmente podemos leer cómo se desarrollaron cada uno de estos dispositivos, basándonos en muchas de las investigaciones y de las lecciones que hemos aprendido de los mecanismos de los dispositivos protésicos, y esencialmente documentar todo lo que hemos hecho desde la angioplastía hasta la angina, donde todas estas son las bases de la invención del stent. Y es un honor para mí tener al doctor Julio Tomás aquí con nosotros. Le dije muchas veces que para mí la invención del stent, el invento del stent, fue quizás el invento más grande de nuestro campo, yo diría de la medicina en general, porque el stent es de alguna manera una de las invenciones más modernas que tenemos hoy por hoy. Después de la investigación del invento del stent, hubo muchos campos derivados de eso, no solo del lado tecnológico, sino del lado médico también. Se creó una fundación para el desarrollo de balones, de guías, de nuevos polímeros, y todos estos inventos, todos estos procesos, metodologías, materiales, se siguen utilizando hoy para desarrollar nuevas tecnologías, incluso en campos diferentes de la medicina. Entonces creo que este invento fue uno de los que más impactó a nuestro campo. Julio, con el equipo, vemos acá la foto en Brasil, el doctor Sousas era un médico coronario en este momento, cuando se implantó el primer stent, y las características del stent, cómo era la flexibilidad, la arquitectura, cómo ha ido evolucionando, la trombogenicidad, todo esto nos ha llevado a donde estamos hoy. La ciencia nos ayuda a mejorar todos estos mecanismos, son los mecanismos de éxito para revertir las disfunciones y las frases coronarias. Todo esto se hizo, se fue lidando con los primeros implantes. Aquí vemos a Alex Abysides en Brasil. Entonces fue toda esta combinación de ingeniería, de tecnología, de clínicos increíbles, que realmente se han llevado este campo a donde está hoy. Uno de los impactos más grandes en la investigación, en la invención del, el invento del stent, es el abordaje del infarto coronario. Y luego de inventar el stent, hubo una simplificación de los procedimientos. En 1955, por ejemplo, se nos limitábamos a la aspirina, heparina, ETG, oxígeno. Y realmente creo que esto fue una de las terapias de más impacto en los resultados clínicos. El tema de la mortalidad se ha reducido muchísimo desde la invención o desde el invento del stent. Con el tiempo, vemos la introducción del PCI primario, lo cual ha facilitado de manera muy favorable las técnicas de TADI. Las tecnologías se van refinando y luego se estancan. Hoy por hoy hemos llegado a un alto punto de sofisticación. La gente ha tratado de modificar los distintos stents, esencialmente minimizando la cantidad de lesión al momento de implantar. La superficie, también modificando la superficie, agregando polímeros, desarrollando sistemas libres de polímeros con ameandajes bioabsorbibles, completamente bioabsorbibles. Y los más disruptivos, como pueden ser los balones cubiertos en drogas, que hoy lo podemos ver reflejado en todos los ensayos clínicos. Pero la evolución de la innovación fue después de la creación del stent y las soluciones mecánicas hasta los últimos estadios de las enfermedades cumplieron un rol prevalente, por ejemplo, en lo que es el stent para tratar una obstrucción. Y eso fue como el centro de la necesidad de inventar en nuestro campo. Luego, a mediados de los 80, se introdujeron algunos fármacos para solucionar lo biológico, como las estatinas, para prevenir enfermedades crónicas, condiciones crónicas. En los 90 hubo un boom en la simplificación de los procedimientos quirúrgicos y básicamente se empezaron a hacer las operaciones mínimamente invasivas con la introducción del tavern para poder simplificar el procedimiento quirúrgico en formas menos invasivas y más simples. Entonces, también nos mostraron en la presentación que estamos en una nueva era donde la tecnología ha venido a simplificarnos todo y nos tenemos que adaptar a los modelos de innovación, la forma en la que se están inventando las cosas y los objetivos que van cambiando en cuanto a cómo el campo de la innovación evoluciona también. Entonces, la paradoja a la que nos enfrentamos ahora es la validación tecnológica que requiere un proceso riguroso, es muy cara de desarrollar, pero los dispositivos hoy más o menos se necesitan mil millones de dólares para poder meterlos en el mercado y hay una gran disparidad en la que es el acceso a la tecnología. Muchos conductores de las nuevas innovaciones tienen que ver con el desarrollo de las tecnologías que deben ser lo suficientemente buenas. No hace falta que sean muy sofisticadas, simplemente tienen que ser lo suficientemente buenas para ser validadas y por una gran cantidad de pacientes. Y hoy hablamos de tecnologías que no solamente tratan al paciente, sino, creo que Jaime lo hablaba esto, tienen que mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Y hablamos mucho sobre el ahorro de los costos para evitar otro tipo de procedimientos. Tiene que ser efectivo en cuanto a los costos y el incentivo del manejo de pacientes ambulatorios. Incluso en los 80, en los 90, tenemos que tener en cuenta que eso era muy diferente. ¿Cuáles son los principales conductores que veo para el futuro? Creo que el primero tiene que ver con las imágenes cardíacas. A futuro, el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares va a estar completamente dentro del contexto del paciente ambulatorio, lo cual va a disminuir la necesidad de un procedimiento de diagnóstico invasivo, como, por ejemplo, la resonancia magnética, las caracterizaciones. A medida que va mejorando la calidad, vamos a poder presentar, introducir más FFR, ICT, perdón, como tomografías, y entrar solamente al CATLAB en la fase de la cirugía, de la intervención. Bueno, aquí vemos los avances en lo que es imágenes intervencionistas, PCI, para los PCI complejos, en el uso de FFR por ahora es muy baja, el OCT también, las guías presión más un costoso tratamiento más el tiempo. Creo que todo esto se va eliminando mediante el uso de las formas simplificadas que son. No se usan las guías con presión, tampoco se usa hiperemia, y nos llevamos solamente con una geografía. Y esto muestra cómo se está haciendo exactamente lo mismo, con muchos menos costos, lo cual podría potencialmente disrumpir el mercado. Pero también ahora tenemos herramientas no invasivas que pueden hacer absolutamente todo lo que podemos hacer en el CATLAB, y esto cada vez va mejorando más y más con los modelos computacionales 3D, los angiogramas CTA, que pueden hacer FFRs y cambiar lo que el paciente va a necesitar en el CATLAB. Así es como se va a ver el futuro, me parece especialmente que con esta integración, con la perfusión miocardíaca, va a haber muchísimos avances en el mundo en este área también. Otra limitación importante es el uso de técnicos con muchas destrezas y operadores con muchas destrezas. Este es alguien que ganó el Shark Tank el año pasado. Es un software que esencialmente le dice a cualquier persona sin entrenar cómo obtener un eco de alta calidad. Y esto simplemente mete una sonda en el pecho y eso nos va a decir exactamente dónde poner la sonda para obtener una imagen de alta calidad. Esto es muy bueno especialmente en los centros que no tienen la experiencia ni la gente preparada y capacitada para hacerlo desde áreas remotas, desde el CATLAB. Otro cambio importante que veo en el futuro es lo que es la planificación de procedimientos, que va a estar basado tanto en las herramientas invasivas como no invasivas. Hoy hacemos, por ejemplo, completas reconstrucciones para procedimientos a través de tomografía, pero como vemos en esta imagen, no son tan humanas, sino más bien de ATLAS. Las imágenes van a poder decirnos y ver esas imágenes de manera tal que el tratamiento sea personalizado de acuerdo a las anormalidades anatómicas o a los cambios que uno ve en esas imágenes. Hay mucho trabajo en lo que es la integración de las múltiples modalidades en el CATLAB, por ejemplo, las tomografías, la fusión de imágenes y fisiología y las intervenciones usando impresiones 3D para poder realizar procedimientos de acuerdo a la anatomía de los pacientes. Y ya lo estamos haciendo todo esto en procedimientos estructuralmente complejos. Esencialmente imprimimos un corazón en 3D, hacemos la intervención de acuerdo al paciente y a la necesidad de ese paciente. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, bueno, creo que hemos avanzado muchísimo y va a seguir avanzando en los próximos 10 años. Los tratamientos de la enfermedad BTK van a ser validados y van a tomar un rol principal en el campo de la intervención. Hay muchas áreas prometedoras de innovación en ese sentido. Estamos viendo hoy por hoy un aumento en el desarrollo de las imágenes de alta resolución. Muchas formas exóticas de realizar un bypass natural en pacientes con pocas opciones, donde un bypass percutáneo a la altura de las venas. Y también después del sistema venoso, para lo que es enfermedad embólica o insuficiencia venosa, también en los embolismos pulmonares, que hoy están muy en boga. Tenemos grandes tecnologías en desarrollo en este momento para tratar embolismos pulmonares utilizando dispositivos de extracción o de implante. Y otro punto importante es lo que está creciendo mucho, es la progresión en las intervenciones mínimamente invasivas, específicamente porque pueden tener un impacto muy importante en los costos de nuestros tratamientos médicos. Por ejemplo, ahora para lo que son tricúspides, bicúspides, se siguen haciendo muchos progresos. Y creo que el reemplazo de válvulas percutáneas, mitrales y tricúspides se han convertido en una realidad. Está todavía en las etapas tempranas de validación, pero vamos a llegar a este punto en el que vamos a poder poner un catéter y de entregar una válvula de modo percutáneo sin desrumpir el campo quirúrgico. El TBT también va a tener una fase muy desarrollada para el posicionamiento de codos. Seguimos haciendo muchos avances con los dispositivos percutáneos para lo que es la restenosis, de stent. Y estamos todavía en estas primeras etapas, pero ven hacia dónde va el campo, especialmente en el desarrollo de herramientas mínimamente invasivas. Lo mismo está sucediendo con el lado tricúspide. En este momento tenemos tres o cuatro tecnologías que desarrollan dispositivos específicamente dedicados a tratar la válvula tricúspide y estos estudios están muy avanzados, ya están en estadios muy avanzados y el reemplazo de la válvula tricúspide hoy es algo que está al centro de las investigaciones y se está volviendo en algo muy común en lo que es el cuidado primario. La insuficiencia cardíaca creo que es una de las áreas de más innovación tecnológica. Los avances tecnológicos nos van a permitir un tratamiento multimodal en combinación con las tecnologías coronarias. Hay mucho trabajo en lo que es desarrollo de dispositivos que nos puedan dar apoyo intravenoso, mínimamente invasivo, disminuir la morbilidad en cuanto al implante de dispositivos en este tipo de pacientes. Es un campo que sigue teniendo soporte hemodinámico interno-externo y que se está desarrollando. Y también el otro campo que se sigue expandiendo en nuestro horizonte es el del nuevo campo que se llama terapias de neuromodulación metabólica, que sería transformadora en las enfermedades coronarias crónicas. Este es un ejemplo en la denervación hepática para poder tratar la diabetes y el síndrome metabólico. Es un abordaje muy interesante con una actualización muy interesante en los humanos. Tratamiento percutáneo utilizando... Tenemos tres tecnologías para lograr esto con resultados muy intrigantes. El cuidado de la salud digital sin duda va a revolucionar la forma en la que se están formando a los profesionales y ahora tenemos la simplificación de tecnologías. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un estudio de sueño, cómo la electrónica se puede simplificar a una electrónica bien flexible que se ajusta al pecho del paciente. Y como decía Jaime, se está haciendo muchísimo trabajo en lo que es el monitoreo y esto se ha simplificado muchísimo solamente utilizando un anillo y allí se obtiene mucha información biométrica del paciente en tiempo real y luego se puede medir, por ejemplo, como la fibrilación auricular, que puede tener un impacto significativo en una enfermedad crónica como la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Jaime habló también de esto. Esto es algo que hace rato que se viene trabajando. Tuvimos el privilegio de hacer el primer estudio en humanos en Colombia. Fue en el año 2010. La tecnología sigue, sigue evolucionando y todavía falta, como decía Jaime, como por ejemplo para el tratamiento de un ACV. Y esto puede realmente ser una tecnología muy importante. Tenemos estos reportes de angioplastías remotas, utilizando kilómetros de distancias en donde se encuentra el equipo, que puede tener un impacto increíble en el cuidado de la salud, particularmente en áreas que son más remotas. Algo importante hoy, y se habló anteriormente en una de las sesiones de apertura, es la introducción rápida de las tecnologías, de procesar información y de la capacitación. Tenemos toda esta tecnología y pronto vamos a tener la necesidad de formar y producir, desarrollar destrezas y habilidades. Estamos, de hecho, de alguna forma forzando a los intervencionistas a que se adapten a las tecnologías, que puedan navegar y utilizar estas tecnologías, que puedan incrementar la posibilidad del uso de las tecnologías con los pacientes. Y bueno, también con los pacientes vamos a tener que también cambiar nuestras formas de enseñarle a la gente. Hay formas muy innovadoras de formar, por ejemplo, a través de realidad virtual, otras herramientas de imaginología. Y vamos de esa forma, vamos a poder a capacitar a muchísima más gente. Y también hay otros reportes en cuanto al uso de estas tecnologías. De un grupo de Polonia que utiliza realidad virtual para hacer una punción, para lograr un acceso vascular, utilizando la anatomía del paciente. Y con eso se mejora la seguridad y el uso personalizado de estos dispositivos en los pacientes. Entonces, como yo lo veo, tenemos millones de oportunidades por delante. Y realmente la cantidad de destrezas que vamos a necesitar en el futuro, vamos a tener que especializarnos en distintas áreas, porque realmente hay muchísimo por hacer. Pero creo que es muy motivador para las próximas generaciones, para el paciente, para todos. Y lo importante es que vamos a tener que buscar una forma de poder brindar acceso equitativo a todas las poblaciones del mundo entero, porque ahora sabemos la falta de la disparidad que existe, la falta de acceso a la tecnología que tenemos a nivel mundial. Muchísimas gracias por la invitación y espero que esta charla haya sido muy informativa para todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Realmente increíble. Tengo una pregunta sobre la cuestión financiera, principalmente, porque aquí en Israel tenemos un tema con la cuestión financiera. A ver si puedes expandirte un poquito. Ojalá tuviese una respuesta inteligente a tu pregunta. Bueno, la disparidad, la inequidad es realmente increíble, especialmente en Latinoamérica. Ahora que es una tecnología muy reconocida y la penetración sigue siendo muy baja en Latinoamérica. Entonces, espero que en algún punto encontremos la forma de equilibrar el desarrollo tecnológico con el acceso a los pacientes y tiene que suceder. No soy el tipo de persona que piensa en el futuro. Tiene que funcionar. Tiene que funcionar para el paciente, para el sistema de salud. Tiene que funcionar desde el punto de vista económico, salud. Y tiene que ser seguro y tener buenos resultados clínicos. De lo contrario, no tiene sentido. Pero hay muchas tecnologías que realmente no... Esa disparidad que está principalmente vinculada a la posibilidad de poder afrontar estas tecnologías. La disparidad, la inequidad es realmente muy grande. Laura, ¿quieres hacer una pregunta? Me gustaría saber si se piensa desarrollar un corazón autónomo completamente artificial y cuánto tiempo llevaría eso. Creo que desde... En el centro hicimos... Hemos hecho mucho trabajo. Y llegaron a, inclusive, desarrollar prototipos y se hizo en modelos animales. Hay muchas complejidades, muchos temas en cuestión. Uno tiene que ver con el trasplante. El trasplante es cada vez más eficiente. Hay dispositivos de soporte, de modo dinámico, que son cada vez más simples, más pequeños. Y hacen que el paciente se pueda desplazar rápidamente, como les mostré, el generador, la caja. Entonces, creo que ahora se han desarrollado otras tecnologías que han desplazado, por así decir, la necesidad de desarrollar un corazón artificial. Pero eso no significa que no se desarrolle una... Ya sea de manera biológica y mecánica, ¿no? Alex, ¿quieres hacer alguna pregunta? Perdón, pero hay problemas en la conexión. ¿Cuál va a ser el futuro para insuficiencia mitral? Perdón, pero hay muchos problemas en la conexión. Bueno, una de las cosas con las tecnologías basadas en catéteres es si lo que hacen los cirujanos en la intervención mitral es más arte que ciencia. Es un arte, reparar una válvula, saben exactamente a dónde van las suturas. Es algo muy difícil reproducirlo de manera estandarizada con tecnología de catéteres. Hago esta introducción porque creo que sí, es más práctico, más fácil, más reproducible. Y no porque sea más superior que reparar, perdón, sino que es mucho más reproducible a la hora de, por ejemplo, formar, capacitar a las personas. Y eso ya está ocurriendo con las... El campo del reemplazo está avanzando mucho más rápido que la reparación y todavía la tecnología no ha podido llegar a ese ritmo. Me contestó la pregunta recién que la hizo Alex. Perfecto. El doctor Julio Palmas es argentino, nacido en La Plata y miembro honorario del CASI. Y todos conocemos cuál ha sido su creación y fue un pionero de la cardiología intervencionista por introducir el STEN como una nueva vía para controlar el resultado de la angioplastia que abrió nuevos dominios. Agudo identificó una necesidad. De ella surgió la teoría utilitaria del primer STEN. Este fue un hecho básico y creativo, un epifenómeno. Me refiero a una síntesis entre Andreas Grunzig y Julio Palmas. En aquel entonces nadie hubiera imaginado, salvo unos pocos que se atrevieron y pudieron innovar en la frontera de este conocimiento, cuán lejos serían los alcances de ese approach metodológico. Hoy tampoco podemos ver a dónde puede llegar a evolucionar el procedimiento con estas nuevas tecnologías, pero sí anticipar ese progreso. Querido amigo Julio, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias David, muchas gracias Juan por la introducción. Rápidamente yo voy a hablar de un tema que realmente para poder proponer mi teoría o mi proposición experimental tengo que primero analizar el valor relativo de la medicina regenerativa versus la prostética, que es la herramienta dominante que tenemos hoy en día. Voy a seguir en inglés porque tengo los slides preparados en inglés, espero que eso no cause un problema. Ok, so as I said, I'm going to... Voy a comparar entonces los dos áreas de desarrollo que son la medicina o el campo regenerativo y prostético. Perdón, pero tengo problemas para hacer correr la presentación. Esencialmente para hablar de la medicina regenerativa es importante distinguir el transporte de órganos y de tejidos. Y también el trasplante de tejidos animales. Entonces lo vamos a dejar allí y el enfoque de la medicina regenerativa se puede ejemplificar a través de factores, de señales codificantes de genes y el uso de células progenitoras. Esas son las dos avenidas principales. Es decir, los protéticos tienen que ver con el uso de constructos sintéticos o dispositivos implantables. Actualmente los dispositivos cardiovasculares implican una tecnología muy, muy importante. Que se espera una probabilidad de aplicaciones eventuales. Esencialmente la industria y distintos grupos privados e instituciones lo que están haciendo es impulsar el desarrollo de estas máquinas. En cambio la regenerativa es una disciplina más joven con menores expectativas en cuanto a avances. Hoy hay distintos estudios que se están realizando, pero todavía no hay ninguna terapia aprobada por la FDA. En los enfoques regenerativos, como por ejemplo la esclerosis múltiples, la enfermedad de Crohn's, Parkinson, distrofia muscular, etc. No tienen soluciones terapéuticas prácticas, por lo cual se deben hacer las experimentaciones. Sin embargo, las patologías principales, como por ejemplo el stroke y la enfermedad cardiovascular, han desarrollado terapéuticas y usos experimentales bajo parámetros muy, muy rígidos, muy exigentes. En el área cardiovascular, los principales enfoques son el uso de terapias genéticas o de genes, la reparación de miocardio con mioblastos y los stents bioreabsorbibles deben ser considerados como un enfoque regenerativo. Y lo vamos a dejar allí. Este paper resume casi 20 años de experiencia con la terapia de genes en las enfermedades arteriales coronarias. La terapia ha ido codificando factores de crecimiento. Los vectores más comúnmente utilizados son los adenovirus y en las enfermedades periféricas, los genes más utilizados también son GF y también factores de crecimiento. Si vemos todo esto y todas estas flechas que van apuntando, vamos a poder ver todos los ensayos realizados y los resultados, los endpoints más importantes. Sin embargo, hay muchos endpoints secundarios y eso es algo que es necesario resaltar. Los estudios en terapia celular de miocardio, esta es 9 de 10 reportes publicados en los últimos dos años, 2018, 2019, no fueron respaldados y esto está en contraste con los otros años. Este artículo fue publicado en Circulation 2020. El hecho de si se puede regenerar o no el músculo del corazón, este es un paper importante publicado en donde se utilizó carbono 14 y aquí se demuestra que pasada la edad de 10 años el corazón prácticamente no se genera. Y lo mismo con las células mesenquimales, endoteliales y cardomiositos. Este es un artículo muy interesante, escrito por Marvin, publicado en Jack en el año 2018, aceptando que los mioblastos o infusión coronaria en el corazón, de hecho, 6 meses después de los procedimientos, no podemos ver mioblastos. Sin embargo, hay muchos factores beneficiosos que se pueden explicar a través de la acción de los mioblastos, que llevan muchas moléculas, tenemos grandes cantidades de pequeñas moléculas y de hecho hay cientos, miles de ellas que estimulan un área muy interesante de terapia. Basado en esto, y perdón que hay cosas que ya se dijeron, quisiera proponer dos avenidas para la terapia cardiovascular. Una es los organoides celulares implantables y la otra las construcciones nanomaculares estructurales. El primer concepto es una combinación de células madres genéticamente modificadas que están dentro de un entorno confinado y las variables van a tener como objetivo el genómena y el epigenoma. Esto vuelve a la presentación de Heinz, eventualmente todos estos organoides podrían estar conectados con el entorno exterior, pero esto les va a dar el concepto de esta bala mágica. Para explorar estas posibilidades, este es un ejemplo de muchas biomoléculas no exploradas que tenemos hoy. Estos mRNAs o MG890 que interfiere con la codificación RNA con el gen LP dentro de la molécula. Esto quizás sea una molécula antisensorial que podría ser producida por un organoide implantable en vez de hacerlo por las ramas de manera ramificada. Los avances, obviamente, se los han visto, no tengo tiempo para explicar cada uno de estos, pero todos están al tanto de lo difícil que es o lo peligroso que es hacer los retrovirus en vivo. Por ahí, buscar vectores más agresivos para lidiar con temas que tengan que ver con acciones evitables. El tema de la modificación del fenómeno huésped, el control de las ineficiencias en la transfección de las colonias celulares objetivo desde un porcentaje bajo a un porcentaje muy alto. Esa es la motivación de obtener vectores más poderosos, evitar las modificaciones alineadas con los gérmenes heredados, también los efectos no buscados, que no son objetivos, la oncogénicidad, las reacciones inmunológicas. Y una ventaja es que esto se puede extraer, es renovable, es modular y como también dije, puede ser abordado. Entonces, el componente biológico del organoide tiene que ver con la parte biológica de la ingeniería. No diría que es simple, pero es muy accesible y esto se debe a esta revolucionaria forma de editar genes, metagenes objetivos, conocidos como knock-ins, knock-outs de las secuencias del ADN. Entonces, ¿qué pasa con CRISP, este descubrimiento que ya merece para mí un... Un premio Nobel. El equipamiento que se aplica y la forma de usarlo ya está totalmente disponible. Tanto es el caso que hay muchos cursos que certifican y que se ofrecen hoy por hoy, pueden entrar a internet y van a ver todo tipo de cursos disponibles. Algunos de ellos prometen incluso certificados con unas 700, 70 o 100 horas de clase. Es una tecnología madura que ya es usada ampliamente. Ahora, el componente sintético quizás es un poco más difícil de entender, pero este es el área en la que estoy más familiarizado. Por ejemplo, esto es una matriz celular, extracelular prostética. No voy a entrar en los detalles de la fabricación, pero es esencialmente una fabricación microelectrónica con nanotecnología. Y por supuesto, podemos hacer algunos progresos en las superficies que hemos aprendido y hemos desarrollado con guías celulares y adhesiones celulares para que esas células se puedan de manera, desde la ingeniería, crear sus entornos, sus ambientes en lo que es la matriz procedural de la prótesis. El segundo concepto tiene que ver con la construcción de una molecular estructural por fases. Entonces, parte en vivo, parte en vitro. No voy a ahondar mucho, pero todo comenzó con la publicación de MUSIC, de las monocapas. Esto se puede crear conjuntos geométricos de materiales particulares utilizando una adhesión selectiva. Entonces, estas monocapas autoensambladas de oro muestran cómo se complementa a los grupos reactivos y sus constructos. Pero creo que las partículas, creo que el carbón 60, por ejemplo, las nanoesferas, carbón 60, los átomos de ese carbón 60, van a ser todos parte de la nanoingeniería. Los átomos del carbono en la esfera forman esferas más grandes y están fácilmente disponibles. El carbón 60 es 1,9 nanómetros de diámetro y muestra un material, demuestra que es un material muy bueno de creación sintética. Entonces, yo llamaría esto el primer paso hacia el nanobloque estructural. Y esto es para acomodar la construcción de un nanobloque estructural dependiendo de la adherencia de los lugares complementarios disparado por reacciones químicas. Pero no tenemos un nanobloque hoy considerándolo como una pieza de rastis. Entonces, eventualmente, probablemente sería el primer paso hacia la porción in vitro del procedimiento. Entonces, esencialmente, para construir una estructura en vivo, los primeros pasos críticos serían diseñar y tener un bloque de construcción nanomolecular por ingeniería, modular a lo que es los reactivos, crear en primer lugar un site funcionalizado y activo del tratamiento, quizás mediante la biotinilación con unas moléculas reactivas. Entonces, la biotinilación será la creación de ese lugar, de esa localización activa. Por ejemplo, en el anillo de una válvula enferma, los bloques, sentar bloques capaces de buscar y reconocer. Creo que aquí hay una comparación de tamaños. Creo que las estructuras a construir pueden ser usadas mediante, primero, una reacción combinada, pero esencialmente la adherencia complementaria de estos nanobloques va a ser por una fuerza de rango corto de unión intermolecular en la fábrica de las proteínas en la fábrica de ribosomas a través de las estructuras coronarias, esencialmente por la aplicación de fuerzas de corto rango. O, quizás, algo más razonable es asegurar, utilizar secuencias ribonucleicas de los angonucleoides antisensoriales. Entonces, así se formarían anti-RNA o usando codones o secuencias de aminoácidos modificados. Todo esto está muy ya disponible, es muy concebible y sería una de las formas en la que uno tendría una enorme cantidad de posibilidades para la reconstrucción tridimensional. Entonces, lo que es la secuencia de fabricación no es difícil de imaginar, puede ser en fase visible, en vivo, puede necesitar un preensamblado ex vivo, pero las fases in vivo serán a través de un ensamblado en serie, como puede ser visible, microscópico o invisible. El gran dilema es no saber el tiempo, la especificidad de las reglas de desarrollo. Entonces, pero creemos que puede desarrollarse en un poco tiempo por la alta especificidad y por las funciones que ya están disponibles. Y para cerrar este tema, asumiendo que lleguemos a esto, podemos progresar de lo que es el soporte mecánico que tenemos hoy y tenemos otra forma de hacer ingeniería tisular y además en lo que es la interacción de las membranas celulares, que yo lo llamo fármacos en estado sólido, como lo llamamos hoy. En algunos casos donde podamos crear organelos intracelulares sintéticos, quién sabe, quizás podamos crear hasta una célula completa totalmente sintética. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Vamos a continuar en... All right. ...todavía una conferencia más. Ok. Ok, es un privilegio presentar a el doctor Juan Carlos Parodi. Juan Carlos Parodi es un... I will switch to English. Es en Argentinian Vascular Surgery. Es un cirujano argentino que introdujo la reparación de aneurisma mínimamente invasiva en el aneurismo femoral. Creo que lo primero fue en 1998 en Buenos Aires y él es muy reconocido en cuanto a la innovación. Y creo que... También me dijeron que juega muy bien al golf, eso será así. Así es que doctor Parodi, por favor, adelante. ¿Puedo hablar en español o en inglés? Depende de vos, si querés hablar inglés o español es lo mismo. Me enorgullece mucho todo lo que he hecho en mi vida. Una de esas cosas, aquí el año pasado, en abril, me dio la gran satisfacción de que la Asociación Cirujana de Córdoba me dijo que tenía... Ya había hecho un millón de... Se habían completado un millón de procedimientos endovasculares en aneurismas y que comenzó en 1996 o era residente en cirugía vascular en la clínica Cleveland. Y era o es aún uno de los mejores lugares en el mundo. Y recibían casos muy difíciles, complicados de todo el mundo y lo que aprendí es que tratar aneurisma no es algo fácil. A veces uno tiene que hacer incisiones abdominales, intraabdominales, interrumpir el flujo. Pero la mayoría de los pacientes son pacientes de mucha edad. Muchos pacientes han tenido cirugía anteriormente. Incluso en la clínica Cleveland la mortalidad y morbilidad había sido significativo. Eso fue en 1976, perdón. Imagínense la evolución de los cuidados posoperatorios en ese momento. Pero aún ahí, en esos momentos, la clínica Cleveland era un lugar muy bueno. Un día tuvimos dos pacientes consecutivos con malos resultados. Y me recuerdo decirle a Humphrey, uno de los jefes, al... Le dije, creo que estamos haciendo demasiado en estos pacientes que son muy frágiles y necesitamos... Se nos tiene que ocurrir algo más simple, menos agresivo. Y en ese momento aprendí a hacer la técnica Saldinger. Y era como mandar un mensaje en una botella y meter una arteria en un aneurisma. Eso fue en 1976. Así que imagínense la cara de esta persona cuando prestó atención a lo que le estaba diciendo yo. Y me dijo, bueno, buena suerte. Y unos pocos días después estaba en el departamento de investigación trabajando con metal elástico. Y recuerdo que aprendí a soldar y construí algo que se llama la jaula. Dos anillos elásticos de acero inoxidable con dos puentes que se unían, que unían esos dos anillos. Y lo puse dentro de una vaina de teflón. En ese momento no usábamos picos. Y hice el primer experimento en 1976 basándome en esta pequeña herramienta de teflón. En el que puse un catéter Fogarty para poder penetrar la arteria a través de una pequeña incisión en la entrepierna. A veces no tenemos suerte en este tipo de experimentos de la primera vez. Pero en mi caso, el primer experimento fue realmente alentador. Porque cuando abrí el abdomen, esta jaula cubierta de acrón funcionó muy bien. Y después dijo, bueno, me voy a tomar mi tiempo para desarrollar esto, porque podría realmente cambiar la historia de este tratamiento. Unos meses después, estaba ayudando en una operación para un aneurismo TABY. Estaban receptando, ubicando un endoinjerto. Y recuerdo decirle a Toby Krosko, que en ese momento era presidente de la clínica Cleveland. Toby, estoy trabajando con una pequeña jaulita de acrón. Y creo que puedo poner esta jaulita adentro de la aortia. Y quizás podamos ocuparnos de este problema de la disección. Eso fue, como digo, en 1976. Como se imaginarán, no era el momento exacto para comenzar con estas ideas tan nuevas. Y luego, en 1979, volví a la Argentina. Y la idea siguió en mi cabeza. Seguía perros en la calle y hacía experimentos en los hospitales. Y un día, muchos años después, había cambiado el sistema autoexpandible con el sistema de balón autoexpandible. En una presentación en Georgetown, en la Universidad de Georgetown, me acuerdo, en Washington. Así es que estaba mezclando los casos con los balones autoexpandibles. Y finalmente, en septiembre de 1990, el presidente de Argentina me llamó. Perdón, pero alguien abrió el micrófono, por favor. El presidente argentino me llamó diciéndome que uno de sus parientes había tenido un gran aneurisma y no podían operar. Ese fue mi primer caso, en septiembre de 1990, bajo anestesia local. Entonces, invité a Julio Permas a que estuviera presente en el caso. Afortunadamente, ese paciente anduvo muy bien. Incluso 17 años más tarde, todavía seguía bien. Y en ese momento hacíamos el reemplazo aórtico. Y luego aprendimos que el cuello distal era algo totalmente inusual en ese momento. Entonces, empezamos a hacer ilíacas. Y empezamos a hacer muchos casos, incluso en Europa. Hay pases FEMFEM. Y teníamos pacientes que vivían 17, 18 años sin ningún problema. En aquel momento, otras empresas en Estados Unidos empezaron con los autoexpandibles. Y veían dilatación, migración. Y nosotros comparábamos lo que pasaba con el balón expandible y autoexpandible. Cuando uno ubica un autoexpandible, la arteria sigue creciendo. Y si la arteria es grande, para empezar, digamos 32, 36, la tensión es mucho más grande. Y la dilatación se desarrolla de manera más frecuente. Con un balón expandible, cuando uno pone el balón expandible, uno activa el colágeno y las fibras elásticas. Entonces, hacerlo a través del cuello, la formación de hiperplasia mía intimal podría mover el stent. Entonces, el problema que tuvimos con la empresa Johnson & Johnson, que decidió no hacer el estudio y, además de eso, no me dieron la patente. No me devolvieron la patente. Así es que no pude trabajar con ninguna otra empresa. Así es que estaba muy desalentado. Yo acepté una invitación de Thomas Fogarty y desarrollamos el anorex con Juntos en California. También trabajamos con Howard Lagner. Lamentablemente, el stent de balón expandible, el endoinjerto, aún eran muy útiles. Y a veces, en pacientes con ningún recurso, a veces lo hacían ellos solos y funcionaban. Pero, lamentablemente, Johnson & Johnson decidió que esto no era para uso clínico. Y a veces, la historia no es muy bien comprendida. Pero, en este caso, no era porque no funcionara. Del hecho era que la empresa había decidido hacerlo, hacer eso. En cualquier caso, en todo caso, viajo por todo el mundo, enseño la técnica con este dispositivo y otros dispositivos también. Y hoy es el tratamiento elegido. La clínica Cleveland, donde comencé, y una persona que se llama Roy Greenberg, quien desarrolló las ramas y finalmente hoy podemos reemplazar del arco a la entrepierna. Y, de hecho, mi hijo, que está entrenándose con Roy Greenberg en Cleveland, es una de las cinco personas con más experiencia en el mundo, reemplazando desde el arco hacia la entrepierna todas las ramas usando endoinjertos. Esta es una historia de éxito, muy éxito esta, pero con connotaciones muy negativas en el medio, porque no lo pudimos hacer de la manera que queríamos. Pero, para mí, de todos modos, fue una gran satisfacción poder simplemente ayudar al desarrollo de un nuevo tratamiento que hoy es el tratamiento elegido para todos los pacientes con disecciones, aneurismas, transecciones. Hace dos meses estuve en St. Louis y me encontré con un paciente al que traté en 2004. Tenía 16 años en ese momento, tuvo un accidente automovilístico y una transección de la aorta y lo arreglamos con un endoinjerto. Y él terminó, andándolo más bien, fue un gran paso hacia adelante. Estoy muy orgulloso de esto. Y, como dije, lamentablemente las cosas no salieron como yo quería que salieran, pero no existe la felicidad completa. A veces cuando uno espera tener algo, uno no puede obtenerlo, pero al menos estaba promoviendo una técnica que finalmente avanzó y todo el mundo la está usando. Y con mucho orgullo puedo decir que allí esto nació, se desarrolló en Argentina. Y la primera idea me surgió cuando yo era residente, pero el resto del desarrollo, hasta que pude comprobar el principio, que fue luego mejorado por otros dispositivos con ramas, con ramificaciones y ahora está muy esparcido y hay muchas empresas que ganan millones y millones de dólares. Y una de las empresas vienen hasta un aeropuerto, una aerolínea, para poder distribuir estos endoinjertos. Afortunadamente, no lamentablemente, no lamentablemente, mi propósito, mi objetivo no era ganar dinero, no gané plata con esto, solo poco, un poco, pero en cualquier caso estoy orgulloso y feliz de lo que hice. Y es por eso que quiero finalizar mi disertación diciendo que fue un paso fabuloso hacia adelante, que comenzó desde un país de tercer mundo como es la Argentina. Gracias. Rápidamente la palabra porque la verdad es que estamos ya sobre el límite del tiempo y probablemente más de hacer alguna pregunta directa, me gustaría cederle el micrófono a nuestros panelistas para que nos den un take-home message, un mensaje final, muy puntual, que sea rápido para qué es lo que nos estamos llevando de esta excelente sesión de innovación que verdaderamente nos lleva desde la parte de la historia a la filosofía y hacia ver al futuro de lo que la cardiología intervencionista todavía puede esperar. Si quiere, Nora, tomar la palabra en primer lugar, después se la cederé a los panelistas y a nuestro amigo invitado, el doctor Omar Santaera. ¿Cómo estás, Omar? Bueno, muchas gracias, voy a hablar en español, me resulta más fácil para hacer una evaluación y no solamente las preguntas. Yo diría que lo que vimos es casi ciencia ficción, aunque sea un cliché, pero realmente las perspectivas que se abren son increíbles. Entonces, como periodista, me pregunto por cuáles serán las escalas de tiempo que uno puede esperar para que lleguen estas ideas al público, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, la medicina regenerativa, ya venimos hace 20 años más o menos escuchando que tenemos la mina de oro de la biología dominada, pero costó más concretar las ideas de lo que se había pensado. Lo mismo, se avanzó muchísimo, la técnica TISPRO es una explosión en la investigación, pero abre también cuestiones éticas realmente muy delicadas. Así que, me parece que si cabe un comentario, es que como todos los grandes avances de la tecnología, de la mano de estos grandes avances viene una gran responsabilidad que tiene que ver con la ética, con la visión un poco filosófica de hacia dónde va la medicina, y cuánto de estos, de todo lo que se puede hacer, vamos a querer hacerlo. Tal vez habrá aspectos, por ejemplo, con la telemedicina, la digitalización, de los cuales tendremos que abstenernos para mantener una dimensión humana de ese arte que es la práctica de la medicina. Gracias, Nora. No sé si Omar quieres tomar la palabra y me confirman si están Alejandro y Alex Avisey. Gracias, gracias por todo lo que acabas de decir Nora, es un poco la preocupación que yo tengo. Acá noté solamente una frase, ¿cómo asociamos estas tecnologías tan modernas y cibernéticas con la no deshumanización de la medicina? Yo quiero saber si Juan Granada, Julio, Julio Palmas, están viendo también eso otro. O sea, no separar desde la nanotecnología hacia el ser humano. O sea, ¿cómo nos preparamos como médicos para no perder esa asociación tan noble que es entre la medicina convencional y la salud humana? Eso es lo que más me preocupa. Juan, Julio, estás en guión, Julio. Quítale el micrófono apagado. Julio, tienes el micrófono apagado. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ya. Perdón, perdón. El libro de Eric Topol actually habla de este tema muy bien y es el tema de la empatía entre doctor y paciente. O sea, eso no puede desaparecer. El doctor siempre va a tener un efecto muy profundo en el estado del paciente como enfermo y como ser humano. Así que, digamos, si nosotros cambiamos nuestras herramientas, por ejemplo, en vez de usar catéteres el día de mañana, vamos a usar computadoras más que nada, supercomputadoras, para poder dirigir sistemas para mejorar la salud. Lo importante es que el doctor siga siendo el doctor. O sea, podemos estar a cargo de un grupo con ingenieros en genética, en biología, físico-químicos, pero siempre el que va a estar al timón del barco va a ser el doctor. Porque pienso que para tener la preparación universal para entender al paciente, al entender la relación entre el paciente y su enfermedad, el doctor va a ser siempre fundamental. No creo que nunca perdamos nuestro puesto en ese sentido. Doctor Ganada. Yo creo que, como Julio dijo, y una de las cosas más importantes, yo creo, es separar verdaderamente las tecnologías que son parcialmente útiles a las que verdaderamente le pueden ayudar al paciente. Porque yo creo que hay muchas tecnologías que son, lo que dice uno en inglés, nice to have, pero hay unas que verdaderamente, y en realidad son pocas, verdaderamente tienen un impacto profundo en la salud del paciente. Yo creo que todo empieza por ahí. Porque cuando la práctica médica se basa siempre en ayudarle al paciente y tratar de mejorar su calidad de vida, sus síntomas o su longevidad, yo creo que ya la parte de la empatía y de la relación humana ya es algo que debe estar unido a eso. Y yo creo que el riesgo más grande es el de deshumanizar la medicina por el uso de tecnología incontrolada y verdaderamente ponerle más énfasis a la tecnología que al paciente. Yo creo que eso es algo que es un riesgo que se evita y que viene desde el punto de vista también de entrenamiento a las futuras generaciones también. Bien, Juan, me parecía que Alejandro Cherro se estaba... ¿Adelante? ¿Adelante? Sí. Si se puede hacer una pregunta. La pregunta es para Juan. La pregunta es para Juan y es, actualmente en los implantes percutáneos de aorta, estamos en una curva, en un punto de la curva que depende mucho de qué país tomemos para decir en ese punto cuál es. Pero la pregunta mía hacia Juan es, ¿cuándo cree que vamos a llegar, en cuántos años vamos a llegar al mismo punto, sea cual sea en cada país, con el reemplazo válvular mitral y tricupidio? ¿Cuántos años nos va a llevar eso? Mira, la parte mitral se va a demorar, se va a demorar porque algo diferente que pasó con la válvula aórtica es que teníamos una población de pacientes captivos que verdaderamente no tenía ninguna otra opción. Ustedes se acuerdan que el tratamiento de la estenovisa aórtica en pacientes de alto riesgo era valvuloplastia con balón y tratamiento médico. O sea que en realidad la barra no era tan alta como la parte mitral en la cual ahora hay muchas terapias que le pueden ayudar a un paciente, inclusive el mitoclip. Pero una de las cosas que yo veo en la parte mitral es que a medida que la tecnología avanza, mira, por ejemplo, ahora estamos ya con tres tecnologías haciendo estudios humanos transeptales en los Estados Unidos. Yo creo que en los próximos 18 meses, 24 meses, ya los estudios van a estar mucho más maduros y yo creo que, diría yo, en cuatro o cinco años vamos a tener ya varias terapias disponibles para tratar pacientes percutáneamente en la válvula ventral. Ahora, la pregunta de la expansión, más allá de otros países, eso ya depende mucho de la parte económica, socioeconómica, regulatora, aprobación, pero yo diría que en cinco o siete años vamos a tener ya los inicios sólidos de la terapia mitral percutánea para todos los pacientes. Bien, pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. No sé, doctor. ¿Qué duro? Está con el micrófono apagado. Está apagado. Tenía una pregunta para Julio. Sabemos que hoy y en el futuro representa la convergencia de diversas áreas de la medicina y las ciencias básicas. ¿Por qué no junto lo protésico con lo biológico puede resultar una... ¿Qué puede resultar de una combinación entre la industria protésica y la regenerativa o biológica? Mira, yo creo que el primer... Si hago una proyección al medio de la centuria donde vamos a estar, yo creo que el cambio más revolucionario va a ser en pharma. El esquema corriente de las drogas administradas en forma oral o en forma parenteral, en forma periódica, eso va a desaparecer. O sea, no hay duda que hoy en día dependemos muchísimo de drogas fundamentales como las estatinas. Y ha hecho un cambio tremendo en nuestra área, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la prevención primaria y secundaria. Pero yo pienso que todas estas drogas con el avance de la farmabiológica y la necesidad de introducir estas moléculas biológicas en forma parenteral, pero continuada, periódica, eso va a desaparecer en favor por probablemente... Por eso me gustaría a mí ver, por ejemplo, el organoide, las secuestradas, modificadas desde el punto de vista de la ingeniería genética, pero aisladas del medio ambiente, del ser humano, simplemente entregando sus paquetes terapéuticos, sin necesidad de tener que administrarse en forma periódica. O sea, desde el punto de vista de... Ahora hablo como paciente, ¿no es cierto? A 75 años de edad, yo tomo en forma periódica una cantidad de drogas que las he estado tomando por 10 años. Por ejemplo, Lipitor, ACE Inhibitor, Metoprolol y otras cosas. O sea, eso, por supuesto, tiene varias implicaciones, que es, por empezar, la cantidad de tiempo que yo he estado sometido a esas drogas, sea beneficioso o no, segundo, el costo, y tercero, es la cantidad enorme de drogas que mi pobre hígado tuvo que metabolizar, ¿no es cierto?, de mis riñones. Así que, la idea de la terapia biológica para mí, con implantables, para eliminar la ingesta diaria de las drogas tradicionales, para mí es un sueño desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Y creo que va a ser la siguiente revolución. De todas las cosas que yo veo hoy en día, las drogas biológicas de pequeño tamaño, particularmente la RNA de tamaño pequeño, no solamente va a tener un impacto increíble desde el punto de vista de la inmunización, por ejemplo, con las vacunas de Pfizer y Moderna, sino que van a tener otros efectos mucho más profundos, tal vez la eliminación de la lipoproteína en el cuadro de la teogénesis. Como la PCSK9. Todas esas drogas magníficas que están saliendo. Omar, Santaera, me pedías unas palabras tienes 30 segundos. Bueno, nunca pensé que estaría en una mesa tan importante. Solo quería recordarles que al principio del siglo XX la Academia de Medicina, la Academia Mundial de Medicina, le daba el premio Nobel de Medicina y Física a los esposos Curí. Un año antes que naciera el doctor Julio Palmas, un día como hoy, 6 de agosto de 1945, ese mismo elemento destruyó una ciudad como Hiroshima y el día 9, tres días después, una ciudad como Nagasaki. Por lo tanto, a eso voy. ¿Hasta dónde estamos llegando? Y estoy convencido de quienes, algunos de los que están en el panel como interlocutores, como presentadores, merecen ese mismo premio Nobel, ¿hasta dónde vamos a llegar con estos tipos de descubrimientos? Era un mensaje y un recordatorio, nada más. Pues, muchas gracias, Omar, yo creo que por cuestión de tiempo y para no entorpecer más el resto del programa del Congreso que está ya en su fase final y que creo que ha sido un verdadero éxito. Les agradezco a los doctores Becher y Händler que me hayan permitido compartir con ellos la conducción del simposio y quisiera decir dos palabras o tres palabras muy rápidamente. Al principio sentí que íbamos a ser reemplazados los médicos por la tecnología, después me di cuenta que no, que al contrario, que la innovación sea mediante nuevos dispositivos, mediante la terapia de regeneración, más bien son herramientas que los médicos estamos echando manos de ellas para ser más eficientes y ofrecer tratamientos efectivos a lo que es más importante en nuestra práctica que son los pacientes. Entonces, nos permite ofrecerle salud y nos permite ofrecer calidad y sobrevida a nuestros pacientes. Y de las palabras del doctor Parodi, que verdaderamente me encantó su charla por la parte histórica, filosófica, yo quiero decir que en realidad todos nos damos cuenta que la innovación está llena de obstáculos, pero al final es la perseverancia la que rinde frutos y nos permite llegar a un final benéfico, repito, para los que nos interesan que son nuestros pacientes. Con esto vamos a terminar el simposio, quiero agradecerles a todos su participación, sus presentaciones, sus comentarios y que sigan disfrutando, a los que nos acompañan como asistentes, sigan disfrutando del programa del Congreso Solás y Casi 2021. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, chao. Gracias.